Oh Dios eterno, tu misericordia Ni una sombra de duda tendrá Tu compasión y bondad nunca fallar Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo profés Grande Señor es tu fidelidad Tú me perdonas, me impartes el gozo Tierno me guías por sientas de paz Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo Y por los siglos mi Padre serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo profés Grande Señor es tu fidelidad Señor, grande Señor Grande Señor es tu fidelidad Amén 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 Amén